Terrible, muchísima cantidad de chicos, los clubes se fueron muy contentos y acá tengo que agradecer a un millón de personas, pero voy a hacer pie en los dirigentes de basque, confían en el cuerpo técnico para dejarnos hacer esta clase de evento, en los dirigentes del club que nos los permite usar todas las instalaciones y sobre todo los padres de categoría escuelita, pre mini, mini y de ahí para todos porque hubo momentos necesitamos gente y vinieron de todas las edades, vinieron los padres de sub-17, los padres de sub-15, vinieron todas las edades. ¿Cuántos pibes vinieron? Casi 500 chicos, más los entrenadores y vinieron muchísimos padres a acompañar, como eran clubes de Rosario, muchos, acompañaron muchos padres, entonces teníamos que atender a muchísima gente, así que dejamos agradecer a los padres del mini basque, a los padres de intermedia que vinieron a colaborar todo el fin de semana porque es muy cansador y la verdad que estamos súper agradecidos porque los chicos se fueron muy contentos. Recepcionaron el viernes, el sábado jugaron todo el día, hicieron el acto. Recepción el viernes, jugaron todo el día, el sábado en la pileta hicimos el acto, el juego nocturno a las 12 de la noche terminamos, a las 12 y media recién los padres empezaron a poder ir y al otro día empezamos a las 7 de mañana, hoy empezamos a las 7 de mañana con el desayuno a las 7 y media, así que es un trabajo muy, muy bueno el que han hecho los padres y estamos muy contentos por eso porque es uno de los puntos que nosotros queremos empezar a desarrollar que los padres se sientan incorporados con la disciplina. ¿El acto el sábado, algunos detalles? Fue muy bueno, vino Campanucci y tuvimos un aporte de él y tuvimos un aporte de Cornalia que no pudo estar presente pero nos lo había dado en la semana, vinieron concejales, la verdad estamos muy contentos, pudimos darle un presente a algunos familiares, estaba Juan Fertorrisi porque el nombre del encuentro, recordemos, lleva el nombre Jorge Rulo Torresi, así que cada vez que se haga el acto tenemos que darle un presente a la familia, así que estamos muy contentos por eso. Gracias. 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 Gracias.